el programa es apto para adultos puede contener escenas de sexo y violencia Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista Dos al pecho y uno arriba Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que usan el poder de Bucaramanga para Colombia y el mundo Aquí comienza Impacto, las noticias que no pasan otros noticieros en Colombia Aquí se las mostramos porque los protagonistas son ustedes quienes nos envían las noticias desde diferentes ciudades de Colombia. Vamos a comenzar pero recuerde la recomendación de siempre, entre a su Facebook, cuando ingrese a su Facebook por favor le dan de una vez en el celular José Velázquez Pereira, cuando le escriba José Velázquez Pereira inmediatamente buscas donde sea video en vivo, inmediatamente usted le da play para que comience la transmisión y de una vez le das me gusta, aquí en la parte izquierda, luego a la parte derecha le salen unos matachitos y de ahí arranca la transmisión, entonces comenzamos con las noticias, dos al pecho y uno arriba La imagen que ha sido objeto de todo tipo de comentarios en redes sociales fue grabada justo frente al En Ibagué, presunto caso de soborno policial quedó en video, la grabación fue realizada justo frente al Palacio de Justicia de la capital musical de Colombia En Villavicencio la policía capturó este ladrón de motos que al ver las patrullas y el helicóptero sobre él dejó la moto al lado del río y se tiró a las aguas del río Guaitiquía donde finalmente fue capturado por la policía En Barranca Bermeca estas son las razones para protestar por la instalación de tres nuevos peajes, de los seis que tendrá la vía Barranca Bermeca-Bucaramanga y que encarecerán el pasaje y el costo del transporte En Cartagena así fue el seguimiento y captura de la peligrosa banda delincuencial Los Cacique, la cual era integrada por tres pandillas, los de la 18, Los Pipones y los que sea que operaban en diferentes barrios de la capital de Bolívar En Colombia hoy 19 de julio fue designada la fecha por la ley 913 del 2014 para honrar la memoria de los héroes de la patria asesinados, lo mismo que para honrar a sus familias En Cali la policía capturó a Mauro Israel Ceballos de la Torre, más conocido como teniente en el mundo criminal, era cabecilla de la banda criminal transnacional que delinquía en Ecuador, Perú y Colombia En Bogotá mire lo que pasa por robarse el pasaje en Transmilenio o Metrolínea Bucaramanga, querer escapar al ser perseguido por la policía este muchacho cayó bajo la llanta de un bus En Tarazá, Antioquia la policía capturó a Camilo Andrés Chaverra Cortés alias Camilo, señalado integrante del clan del Golfo en el Bajo Cauca, antioqueño En Bucaramanga la policía capturó tres contrabandistas en Cúcuta Norte de Santander, Bucaramanga y en el municipio de Charalá, miembros de la policía, la que lideraba este sujeto alias Salo En Tumaco, Nariño, cogieron a este negrito, la policía lo capturó, se llama Gustavo Angulo, arboledas alias Cherry, señalado integrante del grupo armado y organización residual al mando de alias Guacho En Colombia, nuestro ejército y nuestra policía invitan para que todos los colombianos asistamos al desfile del 20 de julio en diferentes ciudades de Colombia En Ocaña, este par de sujetos en moto atracaron con revólver a dos estudiantes que se desplazaban por la calle y les robaron sus celulares en menos de cinco segundos Es que para ser un campeón debes tener los músculos de Hulk, la velocidad de Flash o acaso el encanto de la mujer maravilla, para ser un verdadero campeón debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo, querer compartir tus logros con el más fuerte de Todos, tu papá, en la Escuela de Padilla de Pobel, descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias Este 20 de julio, en mi viejo sazón tendrás la independencia de comer diferente Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque, domicilios al 685 plus 88 Dos al pecho y uno arriba, comenzamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día, por favor, dele compartir, dele me gusta, para que todos sus contactos en Facebook también puedan ver impacto Comenzamos, en Ibagué, mire lo que sucede en este video La imagen que ha sido objeto de todo tipo de comentarios en redes sociales fue grabada justo frente al Palacio de Justicia En la grabación se muestra un presunto caso de soborno en el que estarían involucrados miembros de la policía Por un instante se muestra claramente cuando el conductor cuenta dinero Minutos después llega un uniformado quien entrega los papeles al parecer del vehículo y ahí se presentaría el intercambio o entrega del dinero Cumplido el misterioso intercambio el policía se retira despidiéndose amablemente Peice Noticias intentó conseguir respuesta a los superiores pero hasta el momento nada se conoce del caso Dos al pecho y uno arriba Saludo motero, no se les olvide que aquí pudo haber pasado algo, que el policía estaba recibiendo un préstamo que le hizo el señor, porque yo en algunos casos a familiares y amigos, que yo sé que los policías con el sueldo que ganan muy poquito tienen que sostener a sus familias, tienen que comer, tienen que transportarse y a veces la plata no les alcanza máximo cuando son policías que en el nivel de patrullero con 15 años de servicio se gana lo mismo que se gana un policía que acaba de salir de la escuela, o puede que haya sido lo que sea, pero todavía serán los jueces de la república y la acción disciplinaria de la policía quienes se encarguen de determinar qué fue lo que ocurrió allí Bueno, seguimos con noticias En Villavicencio, miren este video Aquí, en este video se observa cómo la policía venía siguiendo con cámaras de seguridad a un ladrón de motocicletas ladrón de motos que quería escapar hacia uno de los barrios cuando se vio cercado por la policía ¿Qué hizo este delincuente que fue grabado con las cámaras de lancé y las cámaras del helicóptero? Pues dejó la moto a la orilla del río y se tiró al río Guaitiquía y en ese momento en que se tiró al río pensó que las autoridades no le iban a acoger y se quedó en la mitad del río pues a la mitad del río llegaron los rescatistas llegaron policías quienes intentaban capturar al joven pero lamentablemente el muchacho no quería de un momento a otro pues allí los policías siguen en su labor de tratar de capturar al sujeto y el sujeto se lanza ya para nadar para pasar la turbulencia de las aguas a la corriente más fuerte del río Guaitiquía y allí lo estaban esperando otros policías y otros rescatistas quienes lo atraparon lo pusieron a un recaudo a este ladrón de motos en Villa Vicencio dos al pecho uno arriba saludo motero vamos con noticias en Barranca Bermeja estas son las razones para protestar por la instalación de seis peajes perdón tres nuevos peajes de los seis que tendrá la vía Barranca Bermeja voy a hacerles una línea de tiempo de lo que ha sido la ruta del cacao la ruta del cacao se empezó a escuchar hablar desde la administración pasada del doctor Elquín Bueno Altaona cuando a nosotros como líderes rurales nos invitaron a la primera reunión de ruta del cacao lo primero que dijimos fue a que vamos a un nombre pero que le diera realce a lo que verdaderamente es nuestra capital del oro negro a Barranca Bermeja fuimos invitados como consejeros territoriales de planeación no como habitantes de la zona del impacto y en esa primera reunión nos explican y nos hacen ver y el primer obstáculo que vimos fue el peaje de aquí eso fue hace cuatro años del año 2015 a la una y veinte de la tarde allá en Bogotá en el Ministerio de Transporte a la entonces ministra Natalia Abello una carta donde le sugeríamos que nos escuchara los habitantes que tiene nuestra querida bella hija del sol son los habitantes de la fortuna y meseta de San Rafael los únicos que vamos a tener que pagar peaje para ir a nuestra cabecera municipal y eso desde todo punto de vista es un... bueno mire los peajes que tendrá la ruta del cacao es cierto la protesta de los líderes sociales de Barranca Bermeja porque es increíble existen tres peajes para ir a Barranca Bermeja cada peaje paga aproximadamente diez mil pesos está el peaje del Angula que se paga de regreso donde está ubicado ese peaje pues en Lebrija es el nuevo que va a quedar en Lebrija en la vereda del Angula o sea antes de llegar a Portugal ¿cierto? luego está el peaje de... bueno arranquemos de Bucaramanga pues primero está el peaje de Girón del aeropuerto luego van a instalar el nuevo peaje o sea menos de 20 kilómetros nos van a meter otro peaje luego nos van a meter otro peaje el peaje de la renta que se paga de ida y vuelta es un peaje nuevo que vamos a tener y luego se paga otro peaje que van a meter en el sector de la Lizama imagínese usted en cuánto va a quedar el pasaje a Barranca Bermeja en cuánto va a quedar transportarse en vehículo hasta Barranca Bermeja increíble este gobierno ladrón y sobre todo congresistas ladrones acahuetearon a todo este gobierno le aprobaron esos proyectos a través de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y a través del Instituto Nacional de Concesiones INCO quien le dio la concesión a esas empresas privadas para que construyeran vías tan bonito como le pagan a los guerrilleros de la FARC con plata nuestra y ahora nos quieren cobrar las carreteras nuevas que nos hagan o las supuestas dobles calzadas que la doble calzada que sale de Bucaramanga debería ser hasta Barranca Bermeja pero imagínese hasta donde fue hasta el aeropuerto hasta Lebrija hasta allá de ahí para allá es nada increíble ¿Sufrió un accidente de tránsito con fractura? Usted tiene derecho a una reparación económica abogados especializados ofrecen asesorías gratis y usted cancela cuando salga la reparación económica JIM Abogados Santander este 20 de julio en mi viejo sazón tendrás la independencia de comer diferente carrera 22 número 49 05 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 seguimos en impacto ya saben ustedes que las abogadas deben llamarlas deben ir a buscarlas cuando usted tenga un accidente de tránsito y si usted tiene el SOAD usted tiene derecho a la reparación económica dependiendo de la fractura o de la incapacidad que tenga llame a la doctora Janet o a la doctora Milena o vaya directamente a la carrera 25 con calle 19 esquina de la que hay parte de impacto y mañana 20 de julio ahí en mi viejo sazón hay servicio no se le olvide que usted puede ir a ver el desfile militar del 20 de julio por la carrera 27 en el parque Turbay después baja derechito por toda la del parque Turbay calle 50 hasta el parque de la concordia y ahí encuentra el restaurante mi viejo sazón hay premios especiales para todos bueno vamos con esta noticia en Cartagena este es el video que nos entrega la policía nacional este procedimiento la policía lo adelantamos cada 5 segundos ocurrió en Cartagena desde muy de madrugada en donde con todas las estructuras criminales y las estructuras de todas las especialidades de la policía en GAULA en los de la CIGIN pues se dieron a la tarea de capturar en ese procedimiento judicial a varios sujetos de la banda delincuencial los caciques la cual era integrada por las pandillas los de la 18 los pipones que tan esas los pipones ¿verían porque eran barrigones los tipos o qué? y los que sea se llamaba la otra pandilla operaban en los barrios La María en el sector de San Bernardo Las Delicias La Esperanza el sector del Hoyo La Quinta La Candelaria La Paz en los sectores El Pesebre y El Cielito el cabecilla de la banda criminal se llamaba bueno le decían alias Huicho más conocido como William Enrique Yaver Cano alias Huicho y el segundo al mando John Jairo Cabarca Alias Mesa alias John pues a todos los capturó la policía y de una vez los presentaron ante un juez de control de garantías que de inmediato les dictó medida intramular o sea los enviaron a la cárcel a todos estos ratas delincuentes que en Cartagena atracaban muchas personas porque se especializaban en fleteos se especializaban también en cometer atracos a los turistas en muchos casos los turistas eran secuestrados en sus propios hoteles y los torturaban para que entregaran información sobre sus claves de las cuentas de ahorros pizzas en Bucaramanga y muchas pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez por eso a la hora de comer nos prefieren tenemos pollo champiñón carnes llanera mexicana ranchera de camarones hawaiana choripizza y alemana calle 33 número 3535 domicilios al 316 495 7686 este 20 de julio en mi viejo sazón tendrás la independencia de comer diferente carrera 22 número 4905 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 seguimos en impacto hoy 19 de julio o todos los 19 de julio fue institucionalizado por el gobierno nacional a través de una ley de la república ya le voy a decir el número de la ley la ley 913 de 2004 en donde se conmemora el día oficial de los militares o de los miembros de las fuerzas armadas nacionales víctimas de la violencia y también como solidaridad a sus familias mientras hacemos este video mientras vemos este video perdón hagamos una oración una oración por su vecino por su amigo por su familiar por su hijo por su papá por su hermano por su primo o por su compañero que cayó bajo las balas asesinas de los terroristas de los La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 A las mujeres les pasa terrible A las mujeres la hacen desnudar hasta los mismos hombres En el aeropuerto de Frankfurt En Alemania Vi un tremendo caso De cómo a mí, ni siquiera me desnudaron Sino que me pasaron una aspiradora Luego a esa aspiradora la metieron a una computadora Que analizaba si yo tenía rastros de coca o algo Y a una señora Que iba de Bogotá La acogieron Y un hombre la hizo desnudar Ni siquiera fue otra mujer, un hombre Que violación a los derechos humanos Y eso en Alemania Tremendo Seguimos con noticias Ahora vamos Mire este caso en Bogotá Con los que se roban los pasajes En Transmilenio Y que también puede ocurrir en Bucaramanga Pues este muchachito Se robó un pasaje Y el policía cuando lo fue a coger Tenga, el muchachito se tiró Inmediatamente pasaba ese bus Que le pasó por encima también Increíble Pero mire todo lo que les puede suceder A un pequeño delincuente Que por robarse dos mil cien pesos De un pasaje Mire lo que le pasa Y eso es un buen ejemplo Para mostrarles a ustedes Lo que no deben hacer las personas Deben actuar correctamente Para que no tengan este tipo de situaciones Y las familias deben enseñar a sus hijos A actuar de manera correcta Pero como quiere un papá Que un hijo actúe de manera bien Correcta Cuando llega un familiar Y lo llaman por teléfono Y dice Dígale que no estoy Le enseñan a su hijo a mentir Dígale que no me encuentro Dígale que no tengo plata Le dice muchísimas cosas Todas esas mentiras Enseña a ser a los hijos delincuentes Deshonestos Porque los hijos son Lo que los padres les enseñan Seguimos con noticias En Tarasá Departamento de Antioquia Miremos esta noticia Cómo la policía capturó A este sujeto Este delincuente Según la policía Se llama Camilo Andrés Cháverra Cortés Alias Camilo Es señalado integrante Del Clan del Golfo En el Baje Cauca antioqueño Y además Era el encargado De sicariar O de asesinar A las personas Que no pagaban Las extorsiones O las personas Que se oponían Como los líderes sociales Que se oponían Al desarrollo De las actividades Criminales De estos delincuentes Del Clan del Golfo Es que para ser un campeón Debes tener los músculos de Hulk La velocidad de Flash O acaso el encanto De la mujer maravilla Para ser un verdadero campeón Debes ser capaz de hacer sonreír A la mamá más linda del mundo Querer compartir tus logros Con el más fuerte de todos Tu papá En la escuela de patinaje Confeye Descubrimos hace 30 años Que tus mayores logros Son tus mejores experiencias Este 20 de julio En mi viejo sazón Tendrás la independencia De comer diferente Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Tenemos el impacto Dos al pecho Y uno arriba Saludo motero Para los televidentes Que nos siguen En todas las redes sociales Por favor Entre a su Facebook Busque su Facebook José Velázquez Pereira Escribo Mire cuando se le saque El video en vivo Le da play Luego le da En la parte de abajo Le da compartir Cuando le salga Compartir Les pliegan Tres figuritas Y en la última figurita De la esquina Usted le dice compartir Y cuando le salga Todo Y dale clic A todos Para que usted pueda Compartir impacto Y todos sus contactos También nos vean En Bucaramanga La policía capturó Tres contrabandistas Uno En Charalá Que era el duro Era el que ponía la plata Estos contrabandistas Traían productos Desde Estados Unidos Desde Nicaragua Desde México Desde Chira Desde Nueva Zelandia A Venezuela Contrabando Que metían por la Guajire Metían por las trochas Del estado Táchira En Venezuela Llegaba a Bucaramanga También tenían una bodega En Barranquilla O Santa Marta Y desde allí Llegaba a Bogotá Distribuían para los sanandresitos De Bucaramanga De Bogotá De Medellín Y Barranquilla ¿Cómo fue que se produjo Esta operación? Un resultado Sostenido Que se ha tenido En la lucha Frontal Contra el delito Pero también Desde la modalidad De El contrabando Un fenómeno Que ha sido también Intervenido Aquí En toda esta región En desarrollo La estrategia Contra el contrabando Y el comercio ilícito La policía Metropolitana De Bucaramanga A través de la policía Fiscal y Adobanera En coordinación Con la Fiscalía General de la Nación Siguiendo Y fortaleciendo La línea estratégica De la investigación Criminal Se genera Un proceso Investigativo Por más de un año En la cual Se realizan Tres capturas Por orden judicial A una estructura Criminal Deominada Los Kumay Esta estructura Criminal Se dedicaba Al contrabando De diferentes Íticos de mercancías Traídas desde el exterior Pasadas por Venezuela El vecino país Y a través De la costa norte Como la Guajira Tenemos Un poco más De tres mil Setecientos millones En aprehensión De mercancías De procedencia extranjera La cual ha sido Aprendida Y puesta En buen recaudo Ante la DIAN Los delitos A los cuales Se les imputó A estos capturados Fueron Contrabando Favorecimiento Del contrabando Y lavado Activos Se lograron Evidenciar Y tener elementos Materiales Probatorios Por cerca De aprehensiones Por valor De mil Cuarenta y cinco Millones De pesos Se estima Que esta organización Logró introducir Mercancía De provincia De necesidad extranjera De manera De manera Ilegal A la ciudad Bucaramanga Cúcuta Y Medellín Por más De cuatro mil Millones De pesos Sufrió Sufrió un accidente De tránsito Con fractura Usted tiene derecho A una reparación Económica Abogados especializados Ofrecen asesorías Gratis Y usted cancela Cuando salga La reparación Económica J.I.M. Abogados Santander Este 20 de julio En mi viejo sazón Tendrás la independencia De comer diferente Carrera 22 Número 49 05 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Seguimos en impacto Dos al pecho Y uno arriba Mire lo que ocurrió En Tumaco Esta captura De este peligroso Delincuente De la organización Del asesino De ecuatorianos Alias Guacho Este negrito Que captura A la policía Y que lo trasladan Hasta Bogotá Es del frente Oliver Sinisterra Comandado por Alias Guacho Lo capturó la policía En Tumaco Se llama Gutahuangulo Alboleda Alias Cherry Es el negrito Que capturó la policía Y que lo traen De una vez De Tumaco Para Bogotá Pizzas en Bucaramanga Y muchas Pero ninguna Como las pizzas De Pizzería Álvarez Por eso A la hora de comer Nos prefieren Tenemos Pollo champiñón Carnes Llanera Mexicana Ranchera De camarones Hawaiana Choripizza Y Alemana Calle 33 Número 3535 Domicilios Al 316 495 7686 Este 20 de julio En mi viejo sazón Tendrás la independencia De comer diferente Carrera 22 Número 49 05 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Muy bien Alvaro Quique Delgado Galvis En la ciudad De Bogotá Nos está sintonizando Con su esposo Paolita Y su hijita La Quiquecita Que están en la sintonía Saludos monteros De Bucaramanga Para ellos Y para sus familias Aquí en Bucaramanga También Por supuesto Pero Mañana 20 de julio Hay que ir a comer A mi viejo sazón Pero hay que ir a ver El desfile Desde muy temprano Que va a estar Hasta la una de la tarde Desfile de nuestras Fuerzas Armadas De la policía De la defensa civil Del INPEC De los veteranos de guerra Allá va a estar Mi amigo Teo Olivar Veterano de la guerra de Corea Y me imagino Que su esposa Marta Lo estará acompañando Pero Por favor Seamos Antes De irnos al desfile Enseñemosle al hijo Que hay que poner Y enseñemos a esos hijos Pequeñitos A poner la bandera nacional Y explicarle Por qué ponemos la bandera Cierto La bandera de Colombia En nuestras casas Nos vamos de una vez Para el desfile En el parque de los niños En la carrera 27 En el ¿Cómo se llama aquí? En el parque Turbay En la 36 En cualquier lado En la González Valencia Pero usted debe ir Enseñale a su hijo No sea cochino Porque los 20 de julio Queda la carrera 27 Como si fuera Un tiradero de basura Increíble El parque Los niños lo dejan Como un mulajar Porque Compran un chito Y barra la gota No son capaces De decirle Hijito Recoja eso En el bolsillo Y después Lo echamos a la cesta De la basura No sino que Térenlo ahí O el mismo hijo Ve que el papá Tira la bolsa de agua Tira lo que se comió El vaso de jugo De limonada O la botella de agua La botan al piso La botan al piso Increíble Pero hay gente Muy cochina Debemos enseñarle A nuestros hijos Que hay que Querer en la patria Es que no es Solo mentira Honrar a los soldados Hay que recordar Que nosotros Los independizamos Y que usted se libera Usted se independiza También de ser cochino Se independiza Y siéntete Orgulloso Este 20 de julio Ponte la camiseta Por Colombia Cambia tu casco viejo No esperes más En Santanderiana de Casco Somos fabricantes E importadores directos Sin cuota inicial Sin fiador Sin cuota de manejo Aprobamos tu crédito En 15 minutos Calle 50 Número 1834 Este 20 de julio En mi viejo sazón Tendrás la independencia De comer diferente Carrera 22 Número 49 05 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Seguimos en impacto Vamos con nuestra noticia Esta no ocurrió En Ocaña Mire esto Que ocurrió En Ocaña Video capturado Por cámaras de seguridad Se observa Como dos personas Llegan en una motocicleta Y uno de ellos Se baja E intimida A dos ciudadanos Con amenazas Y posteriormente Huyen con rumbo desconocido El que iba manejando Llevaba casco Y no lo pudimos reconocer Pero el que El que se bajó A intimidarnos Era un hombre Moreno alto Llevaba cachucha Una sudadera gris De la cara No me puedo acordar bien Porque en el momento Los nervios no me dejaron Y el acento Por el acento Si puedo reconocer Que no son de aquí De Colombia Son venezolanos Muy bien Saludos moteros Y hay que tener cuidado Con los ratas No dar papaya En la calle Llevar los celulares En la mano Saludos moteros Álvaro Quique Delgado Galvis A su esposa Paulita Y a la Quiquecita En la capital del país Quique salió De trabajar del tro Y se fue O lo contrataron Lo llamaron De RCN Nada menos Y nada más Que gloria a Dios Si está en un buen canal Se lo merece Porque es un gran hombre Un profesional excelente Y un amigo De muchísimas calidades Al que aprecio mucho Álvaro Quique Delgado Galvis Muchas bendiciones Saludos moteros Para todos ustedes Muchas gracias Por habernos Dispensado estos minutos Para compartir Las mejores noticias De Colombia Y del mundo Jesús Villarroel Estuvo en el control Máster de emisión Y José Velázquez Pereira Estuvo en la dirección General de Impacto Saludos moteros Para todos Muchas bendiciones En el nombre del señor Jesús Chao Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Al final de Cho Ys Gracias.